Hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, te vestirás de blanco, hoy, me juras que aunque doliera, sinceramente ya no hay marcha atrás, hoy, se acaba el tiempo de soñar, mil lágrimas derramarás, sobre todo tu vestido, cuando veas el camión, ya, ya nada será igual, cada paso hacia él, significa mi final, y yo, vagando en algún lugar, siendo de dolor, sintiendo tantas cosas, tanta ira, pero sé que hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, aquel febrero ya no dice nada, para qué imaginar, para qué recordar, Si hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, el mañana no nos da esperanza, tú tenés un gran dolor y ganas de llorar, pero hoy, hoy tú debes sonreír, aunque te mueras por dentro, Hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, a él te entregará tu padre, hoy, no sabes cuánto quisiera, ser ese hombre que te espera, Ya, 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 ya nada será igual, cada paso hacia él, significa mi final, y yo, vagando en algún lugar, siendo de dolor, sintiendo tantas cosas, Si hoy, no tienes tanta ira, pero sé que hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, aquel febrero ya no dice nada, para qué imaginar, para qué recordar, Si hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, el mañana no nos da esperanza, nos deja un gran dolor y ganas de llorar Pero hoy, hoy tu debes sonreír, aunque te mueras por ello, porque hoy, es el día de tu suerte Hoy, hoy, llegó el día de tu suerte Y esto que te traigo está, entra a ver hoy, hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, hasta el día de mi muerte Levanta tu frente y sonríe, que nadie se dé cuenta que es el día de tu suerte, hoy, hasta el día de mi muerte Y aunque me duela la boda bella, tiene que ser la mejor Maite, profesor Hoy, llegó el día de tu suerte, hoy, el mañana no nos da esperanza, nos deja un gran dolor y ganas de llorar Pero hoy, hoy, tú debes sonreír, aunque te mueras por dentro Música Vamos pa' la boda Música 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 Anoche, cuando yo cerré los ojos, te acompañaste en mis sueños Que bello, que bello, que bello, que bello es estar junto a ti Y ahora, al abrirlos de nuevo, sé que estás tú bien lejos, como quisiera volverme a dormir Música Música Anoche, yo soñé, yo soñé conmigo, por eso a Dios le pido, que me guíen el camino hacia ti Y ahora, yo espero tranquilo, que nos una el destino, como quisiera estar junto a ti Música Quiero, quiero, regresar el tiempo, a ese bello momento, en el que yo te conocí Música 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 El tiempo que pasa, ya no vuelve más El tiempo que pasa, abro los ojos tempranito y no te veo aquí en la casa El tiempo que pasa, ya no vuelve más Anoche yo estuve contigo y me di cuenta, corazón, que era un sueño nada más El tiempo que pasa, ya no vuelve más Por eso a Dios le pido, que me guíen el camino, negra, porque tú no estás El tiempo que pasa, ya no vuelve más Me quedé esperando, negra, que despiertes, no volviste a despertar El tiempo que pasa, ya no vuelve más Música Te busco y no te encuentro, donde te voy a encontrar Ya no vuelve más Cuando llego a casa, no te veo, donde estás Ya no vuelve más La vida a mí me ha arrebatado, aquello que quiero más Ya no vuelve más Extraño los bellos momentos de amor y felicidad Ya no vuelve más Ven que aunque te tardes, mi alma te esperará Ya no vuelve más La vida a mí me ha arrebatado, yo no vuelve más Cuando llego a casa, ya no tengo tu presencia Un beso más quisiera No sé si sobreviviré esta terrible experiencia Un beso más quisiera Ahora yo quisiera un beso más corazón Un beso más quisiera El que yo te haya perdido ha sido una maldición Un beso más quisiera Y por ese beso que yo quiero, yo daría la vida entera Un beso más quisiera Pronto me tocará a mí, sé que tu alma me espera Un beso más quisiera Música 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 En una timba rigurosa En San Nicolás Música 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 Cali su feria rica, cuarenta días de sabor El pancito galeño te traigo yo, tiene de mi calidad rico sabor Con el desfile y la cabalgata, un arco iris multicolor El pancito galeño te traigo yo, tiene de mi calidad rico sabor Alfonso López a Nicolás y Loé, para las venas populares yo me voy El pancito galeño te traigo yo, tiene de mi calidad rico sabor Valle del Cauca, mi Cali, de Colombia con pudor El que a Cali nunca ha ido, se ha perdido lo mejor Su feria internacional y su ambiente acogedor Con las caleñas divinas, cada caleña es una flor Recuerdo a mi perdimiento, nuestro salsero mayor Rumbo y sus tesos que fiestan, me dan ganas de llorar Si de Amparito arrebató, su movimiento es mi color Aquí les canta Fernando, del Valle es un trovador Conte el rey y el paladio, el abuelo y el pilón Esta peagua ardiente blanco, que pa' ya voy con el sol Hoy allá no es la aventura, no vacía el pescador Yo traigo yo, que los caleños si tienen Yo traigo yo, que los caleños si tienen Yo traigo yo, que los caleños si tienen Yo traigo yo, y mi tremendo sabor Yo traigo yo, que los caleños si tienen Yo traigo yo, que los caleños si tienen Hace tiempo que yo, hoy soportando el dolor En mi fiel corazón Hace tiempo que yo, vivo esperando por ti Sin poder olvidarte Si hasta en mis ojos, se nota la tristeza Y se bien, lo sé, muy bien que tú sientes lo mismo Y quisiera expresarte mi cariño Y decirte tantas cosas que quedaron por decir Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Con todas tus manías De hacer míos tus sueños Es que te quiero a ti, te quiero a ti No puedo negar lo que siento Solo quiero gritar Que más yo te quiero amar Que a tu lado no hay temores ni secretos Un momento cruzó por nuestras vidas Que fácil era haber dicho Lo siento Perdonarnos es la única salida Y realizar todos los sueños Que quedaron por vivir Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Con todas tus manías De hacer míos tus sueños De hacer míos tus sueños Es que te quiero a ti, te quiero a ti No puedo negar lo que siento Solo quiero gritar Que más yo te quiero amar Que a tu lado no hay temores ni secretos Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Esperando por ti, sufriendo por ti Añorando el momento que vuelvas a mí Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Soledad significa no estar a tu lado Y estoy desesperado Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Porque un beso como el que me diste Nunca me lo han dado Matecaña Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Me falta el agua, son las estrellas Si no estás tú Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Por los bellos momentos Gracias amor Y sigo esperando otro encuentro Música 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 Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Solamente una vez en la vida Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero te fuiste de mi mi querida Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Quiero tenerte cerquita y gritarte que eres mía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Devuélveme la alegría Música Soy el mulato rumbero, rumbero soy Del barrio Jesús María, válgame Dios Y cuando bailo la rumba, todo el mundo dice así A mí me gusta la rumba, todo el mundo dice así A mí me gusta la rumba, baila rumbero De los rumberos que gozan bailando Baila rumbero Oye rumbero bueno lo dice la gente Baila rumbero El rumberito la rumba buena te invita a gozar Baila rumbero Échate pa' allá, échate pa' allá que aquel rumbero negra soy yo Baila rumbero Sabroso sabes que yo te invito a gozar Baila rumbero Música 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 A mí me gusta la rumba nomás Baila rumbero Mira rumbero bueno, te llaman gozo Baila rumbero Rumbero, rumbero, rumbero bueno y de protección Baila rumbero Mira bonchón, mira bonchón, ven y ven a gozar Baila rumbero Échate pa' allá, échate pa' allá, échate pa' allá Mira que yo soy Baila rumbero Rumbero que goza bailando mamá Baila rumbero Sabroso, sabroso y ven a gozar Baila rumbero San Mónico Baila rumbero Mira que rico Baila rumbero 밥 Un día yo invité a Chencho a la iglesia que yo asistía Pero él me dio mil excusas y me dijo que no podía Luego se fue pa' una fiesta que en un barrio del pueblo había Porque a Chencho le gustaba el orgullo y la algarabía Y cuando Chencho llegó a aquel barrio en Maricao Intentó probar su suerte subiendo el palo en Cebao Cuando Chencho vio el dinero que del palo habían colgado Él le dijo a sus amigos a Chomano que quitao Y Chencho subía, subía y subía Y desde bien alto hasta el suelo caía Y toda la gente de él se reía Y Chencho decía que no se rendía Siguiendo y barato perdió el pantalón Y de la camisa no quedó un botón Y el pecho de Chencho de tanta fricción Perdió hasta el pellejo y se le quemó Y que sacó Chencho del palo en Cebao Cerebo su suyo y el pecho pelado Dicen que hasta el suelo cayó reventao Cuando subía el palo en Cebao Y que sacó Chencho del palo en Cebao Cerebo su suyo y el pecho pelado Desde el cucurucho cayó reventao Cuando subía el palo en Cebao Cerebo su suyo y el pecho pelado Y que sacó Chencho del palo en Cebao A Chomano no frega Mírate bonito Y es que el pobre Chencho subir no podía Luchaba y luchaba pero no subía Y la gente se reía Si me hubiera aceptado la invitación Yo hubiera perdido hasta el pantalón Y la gente se reía Cereía del Cereía Yo decía Chencho está pregando mal Con toda esa grasa te vas a matar Y la gente se reía Cereía del Cereía Oye y que sacó Chencho del palo en Cebao La burla de todos y el pecho pelado Pelado Sube, mene, sube Sube, mene, sube Sube, mene, sube Sube, mene, sube Yo vi a una viejita que le decía Sube, mene, sube 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 Y Chencho luchaba pero no podía Sube, mene, sube Y desde bien alto hasta el suelo caía Sube, mene, sube Dale, 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 dale Que tú puedes Sube, mene, sube Ay, el pobre de Chencho no se renguía Sube, mene, sube Sube, mene, sube Sube, mene, sube Deja eso, mijo Todo pasó como si fuera un sueño Tú te fuiste lejos, nunca más te vi Y cada noche busco tu recuerdo Cuando me doy cuenta de que te perdí Y ahora yo Desde que no estás No sé descansar Nada puede hacerme comprender Porque desde aquel adiós Solo sé pensar Cómo logro que vuelvas a mí Y es que yo Desde que no estás No puedo encontrar Algo que me alinee este dolor Si tú no quieres volver ¿Cómo voy a hacer Para beber la vida sin tu amor Si este pobre corazón No sabe vivir Si no sientes tu calor Si niegas ser feliz No pasó como si fuera un sueño Pero tuve tiempo para comprender Que poco a poco voy enloqueciendo Si no tengo cerca el fuego de tu piel Y es que yo Desde que no estás No sé descansar Nada puede hacerme comprender Que desde aquel adiós Solo sé pensar Cómo logro que vuelvas a mí Y es que yo Desde que no estás No puedo encontrar Algo que me alinee este dolor Si tú no quieres volver ¿Cómo voy a hacer Para beber la vida sin tu amor Si este pobre corazón No sabe vivir Si no sientes tu calor Se niega ser feliz Este pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Desde que te fuiste No tengo vida Y mi vida Solo es para ti Este pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Todo pasó Tal como si fuera un sueño Y no quiero sufrir más Este pobre corazón No sabe vivir No sabe Desde que no estás Y cada noche busco tu recuerdo Cuando me doy cuenta De que te perdí Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Desde que no estás Ya no sé qué hacer Desde que no estás Este pobre corazón No sabe vivir Este pobre corazón Desde que no estás Y va, va, va Voy enloqueciendo Si no tengo cerca El fuego de tus besos Desde que no estás Desde que no estás No se alivie este dolor Desde que no estás Si no puedo descansar Desde que no estás Si no regresas me muero Desde que no estás No hay tristeza y soledad Desde que no estás Ay, yo no sé qué hacer Que yo no sé Desde que no estás Nunca más ¿De qué te ríes? Me río porque te amo Pésame mi papi chulo 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Tú eres mi única ilusión Y yo quiero que tú Siempre te quedes En mi corazón Dame tu amor Dame tu amor Yo te doy mi amor Yo te quiero Yo te quiero Yo te adoro Yo te quiero Yo te adoro ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú no me dais eléctricidad ¿Qué es suceso? No lo sé ¿Qué me ha hecho? No lo sé So solo que si te ne vas Yo moriré ¿Qué es suceso? No lo sé ¿Qué me ha hecho? No lo sé So solo que si te ne vas Yo moriré d'amor Yo moriré d'amor Yo moriré d'amor Eso Ahí nada más, ahí nada más Y con todos los instrumentos vamos a tocar Es el violino que dice Y lo sapevo Como al solito Senza avvisare la tromba Y sembrava tutto vero La posso fare sempre tutto da solo Y allora a questo punto Massimo El piano La mia vita pende su Da un chilo E quel filo è dipendente dall'amore tuo per me Se pesassero il mio cuore Da un chilo Scoprire però che pesa esattamente come te ¿Qué es suceso? No lo so ¿Qué me ha fatto? No lo so So soltanto che se non ci sei Yo moriré ¿Qué es suceso? No lo so ¿Qué me ha fatto? No lo so So soltanto che se te ne vai Yo moriré 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 Comunque io una cosa la devo dire Yo no ce la faccio più Cosa bisogna fare per vivere Yo Sempre solo salsa Yo Si yo E se ci sentisse giovanotti Yo E di ballena non ci stanga nessuno Yo E anche il DJ di cambiare Non se ne parla proprio E cambia no Yo Yo Chango 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 Están llamando DJ Mix ¡Saca el pañuelo a otro lado! ¡Que Cali se llegó! En África, en África, la gente te pone a rumbiar En África, en África, se goza así de verdad En África, en África, la gente te pone a rumbiar Tumba conguero, tumba conguero Oh, ya, 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 la rumba buena Tumba conguero, conguero, tumba conguero Oh, la rumba buena El sonido de la conga significa prepárate ya El sonido del bongo te espera para rumbiar El sonido del bongo te espera para rumbiar África te está llamando Están llamando los ojos de los norteafricanos África, en África, en África, en África Allá me quitan lo malo, allá te ponen en algo tu bebé África, en África, en África, en África África, en África, en África África, en África, en África, en África África, en África, en África, en África Te está llamando, llamando Te está llamando, mi hermano África te va a llamar El chapa que está preparado, no hay quien le ponga, le pongo la mano. Ah, 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 afrícate para llamar. Cummero, 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 ven para acá. Ah, ah, afrícate para llamar. Lala Ale, ole, oro, lolo, lala A la, a la, ale, ole, olola A la, a la, eh, la, la Para gozar y bailar contigo, lala A la, a la, eh, la, la La, 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 a la, 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 lele A la, a la, eh, la, la Ale, 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 alolo, ale, olola A la, a la, eh, la, la Para gozar y bailar la gente dice A la, a la, eh, la, a la, eh, la, la Recordando los tiempos del Paredium A la, a la, eh, la, la Oye del Tropicoro y el Tío Juan A la, a la, eh, la, la Y en Puerto Rico la playa Luquillo A la, a la, eh, la, la, eh, la, la De Poncel, tú te besan tus el último trolí A la, eh, la, eh, la, eh, la La, eh, la, eh, la, eh, la La, eh, la, eh, la, eh, la Gracias por ver el video. Alala, eh, la, la Esto es rica, guaracha, y no jala, jala Alala, eh, la, la Ele, la, alala, alolo Alala, eh, la, la Yo me acuerdo de Santito Contito Puente Alala, eh, la, la La, 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 alolo, la, la Alala, eh, la, la Berius Pungro Bueno, recordando los tiempos de Pachanga Charanga Cuando usaban el tubita en la antena Como Lo hizo Curbelo y Tito Puente Alala, eh, la, la Para gozar y bailar con ringa, la, la Vacilar la guaracha, caballero Como toca Dielay Alala, eh, la, la El compa y la coma y vacilar la La, la, la La, 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 la Pasada, la, la Calma La, la, la La, la Leona 母 Gracias por ver el video. 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 ¡Oye! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Se acabó. Lo que quiero es... Lo que quiero es... Lo que quiero es... Y... 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 Y...